Nos acompaña una invitada muy especial, que nos ha acompañado además en muchos momentos de nuestra vida. Sin más preámbulos, quiero darle una calurosa bienvenida a La Energía. Energía, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en un día tan importante para ti y para todos. Hola, soy La Energía. Gracias Jonathan y a todos los oyentes de Territorio de Luz por la invitación. Estoy muy feliz de estar en este espacio. Energía, hoy quiero preguntarte cómo es posible que te generes a partir de la luz solar y además cuéntanos cómo es ese proceso. Claro, para responder tu pregunta, lo primero que quiero decir es que no puedo hacerlo sola. Necesito del poder del sol y del trabajo de expertos como el equipo de Enel Green Power para que todo el proceso sea una realidad. Entonces, a través de la instalación de paneles solares en lugares donde hay mucha radiación, como por ejemplo aquí en Ponedera y Sabana Larga, es posible captar y aprovechar la incidencia de los rayos solares para transformarlos luego en electricidad a través de la tecnología de los paneles y de equipos especiales para ello. Luego, soy transportada a través de cables hasta llegar a sus casas, comercios y ciudades. Oigan, qué interesante eso. Me gustaría que le contaras a nuestra audiencia por qué se dice que la energía solar es limpia. Además, sí, hay otro tipo de energía que no sea limpia. Así es. La energía solar es una energía 100% limpia y eso es lo más importante de este tipo de generación. Yo me genero de manera limpia cuando en el proceso no quemamos ningún tipo de combustible que contamine el ambiente con emisiones de carbono o gases de efecto invernadero. Cuando me genero a partir del sol y del agua, por ejemplo, no contaminamos el medio ambiente. Sin embargo, es importante que todos conozcan que los países siempre buscan tener varias tecnologías para generarme y hoy existe un fuerte compromiso para que me genere cada vez más a partir de fuentes naturales. Por eso es que decimos que estamos en transición energética. Es un proceso gradual que conlleva a muchas inversiones de empresas como Enel para que esto sea una realidad para Colombia y para todos los países del mundo. Así es. Enel no solo está desarrollando proyectos para generar energía a partir del sol en el Atlántico, sino en otros departamentos de Colombia como el Cesar y Magdalena. Energía, ¿puedes explicarnos de manera muy sencilla y resumida por qué la energía solar es esencial para esa transición energética que tú mencionas y eso que tiene que ver con el cambio climático? Claro que sí. A raíz de toda la contaminación que la humanidad ha generado, se ha desarrollado un calentamiento muy acelerado del clima en la Tierra que afecta a los patrones de lluvia. Ahora, al no poder depender en un 100% del agua, necesitamos traer otros recursos para generarme como lo es el sol. A eso se le llama diversificar la matriz energética. El sol es una fuente de energía inagotable y sus rayos solares están ahí para ser aprovechados en cualquier lugar del planeta, incluso en zonas rurales aisladas o de difícil acceso. La energía solar permite desarrollar diferentes industrias y la generación de empleo. Por ejemplo, durante la construcción del Parque Solar Guayepo, Enel ha generado más de 2.500 empleos. También quiero contarte que la tecnología para producirme con el sol es muy madura, confiable y de alto rendimiento. Ya no es una energía experimental como lo fue en el siglo pasado. La energía solar será cada vez más asequible y disponible, sin dejar de ser muy competitiva, incluso con respecto a las otras fuentes renovables de generación. Muy, muy interesante. Y es por eso que Enel tiene esta gran apuesta por el desarrollo de parques solares en el país. Antes de cerrar, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en el Parque Solar Guayepo. Maravillosa. Es el proyecto fotovoltaico en construcción más grande de Colombia. Imagínate que este parque solar será equivalente al tamaño de 2.000 canchas de fútbol en un terreno de más de 1.110 hectáreas. Tiene un avance constructivo superior al 76% y lo mejor es que ya me están generando en etapa de pruebas mediante 820.600 paneles solares que tiene el parque. Es muy bonito ver todos los empleos que esto genera, el desarrollo y progreso para la región. Y hasta se reutilizaron parte de los muebles de la construcción para ser un espacio de juego para los trabajadores que están construyendo el parque. Así es. Una muy buena noticia que se hayan reforzado prácticas de economía circular reutilizando madera y 70 carretes de cables requeridos para la construcción del Parque Solar Guayepo 1 y 2. Es así como finalizamos este episodio de Territorio de Luz. Muchas gracias a La Energía por acompañarnos en el Día Internacional del Sol y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.